Aquí estoy llorando tu recuerdo Añorando cada uno de tus besos Como me duele recordar que te perdí La soledad me está calando hasta los huesos Aquí estoy sintiendo que me muero Pues ya no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Maldito celo que se adueña de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inconsciente Que lo bonito de tu amor nunca lo vi Por no perderte te perdí Y arrepentirme ahora no sirve de nada Que sepan todos que te amé con toda el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Y por no saber valorar lo que me quería chiquitita Por no perderte te perdí Por no perderte te perdí Y arrepentirme ahora no sirve de nada Maldito celo que se adueña de mi mente Que te amé con toda el alma Y arrepentirme ahora no sirve de nada Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte Por no perderte te perdí ¡Gracias!